La institución educativa técnico agroambiental de Tadó participa a la comunidad en general al desarrollo de las actividades, formación de jóvenes en conocimientos ancestrales de medicina tradicional como emprendimiento de economía naranja pospandemia, institución técnico agroambiental de Tadó. El evento es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Las actividades se vienen desarrollando desde el primero de marzo y terminan el 30 de junio del año en curso. Participa activamente. ¡Suscríbete al canal!